Hello, hello mis pajaritos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de esta pajarita vlogs. En la pajarita vlogs, así se llama el canal, ¿verdad? Ah, pues en este video les voy a compartir más o menos, ahorita me voy al supermercado, me voy a hacer compritas. Hoy es domingo, normalmente siempre... Uy, por favor, ignoren mi cama que todavía no he hecho la cama. Aquí son las nueve y media de la mañana todavía. Entonces me voy a ir al supermercado, a hacer compritas, porque es domingo para la semana. ¿Qué más? Hoy en la tarde va a jugar la selección de Ecuador, un amistoso de la selección de Ecuador versus Argentina. Así que estamos planeando con mis hermanos, no sé si queremos ver aquí en la casa. Me engalillé con mi propia saliva, casi me ahogo con mi propia saliva. Bueno, no sé si vamos a ver el partido aquí en la casa o lo vamos a ir a ver en un barcito. Estamos tratando de decidir todavía eso. Así que vámonos al supermercado. Hoy tengo que hacer supermercado. Voy a dejar ahí mi cama porque voy a cambiar mis sábanas. Por favor, again, ignoren ese desastre. Normalmente no soy tan desordenada. Entonces, ¿qué más? Hoy mi hijo cortó el gras afuera. Más tarde Andresito va a hacer los laditos y la sopladora. Vámonos mis pajaritos, vamos a ver qué más les puedo compartir en este video. Van a jugar, creo que es de la Copa América, algo así, de la Copa América, el amistoso entre Ecuador versus Argentina. Ecuador, bueno, pues el mismo Messi le dijo que declaró que Ecuador es un equipo. De cuidado, de cuidado, cuidado. Ya, eso es lo que, así voy a empezar el intro mis pajaritos. Vámonos, vamos a ver el supermercado. ¿Qué es lo que más o menos en este video? ¡Eso! En este video más o menos les voy a compartir qué es lo que compramos nosotros y cuánto gastamos semanal en una familia de cinco. Un buen título, ¿no? Para el video, así voy a hacerlo. Esto es lo que más o menos vamos a gastar semanal. Normalmente, como les dije, nos turnamos qué es lo que vamos a cocinar, a quién le toca cocinar y a ella me mandan una lista de qué carnes necesitan, qué ingredientes necesitan, qué cosas comprar extra o qué no. Entonces, ahorita vamos para allá y a mi mami me mandó la lista, Andrés ya me mandó la lista y yo ya tengo mi lista. Y mi hijo, pues normalmente es lo que él siempre come, carne y pollito por su dieta, que él se cuida mucho en la comida. ¡Vámonos! Ahorita ya le mandé un mensaje a mi hermano porque él se fue a la iglesia y pues como las compras son pesaditas, ya le dije que estoy saliendo de la casa y que me encuentre allá en el supermercado. Para que me ayude a subir las compritas al carro, ahí tengo mis bolsitas, yo soy de las que recicla funditas, así que yo voy con mis bolsitas del supermercado. Tengo esa y dos más que están allá adentro. Y pues ahí vamos, vamos. Pasaron un ratito aquí a Lowe's antes de ir al supermercado. Esto tenía que comprar esos cartuchitos para hacer la güira en el césped. Los lados, los edges, no sé cómo le llaman, yo aprendí eso así. Y ahorita ya me voy al supermercado, mi hermano ya me va a encontrar allá. Miren qué bonitos muebles hay aquí en Lowe's. Pero lo malo es que siempre se van a arruinar por lo que hay mucho polen, viento, polvo, todo eso. Bueno, voy a pagar. Aquí vienen tres cartuchitos, ya me va a sobrar para un buen tiempo. Polsitas para el super, camanesh, seguro antirrobo, y llegamos a Lechivin. Craftfish para comer, craftfish para cocinar, carrito de supermercado, bolsitas, y cartera. Y vámonos. Un dólar de descuento por la compra de los choclitos. Así se va mirando, muy colorido. Esa es la voz de Juan. Llegamos. Aquí están todas nuestras compritas. Ahorita les indico lo que hay. Bueno, por aquí están todas las carnes que más o menos usamos durante la semana. Chuletas, carnes, salchichas, una sandía. Cada semana variamos de frutitas. Por acá tenemos todo lo que es las cosas secas. Gelatina, mote. Porque mi mami va a hacer una fricadita esta semana. Ahí vieron mi temacha. Estoy usando como el temacha. Esa es la granola. Ahí está el mote. Aquí en Estados Unidos lo venden de esa manera. Este, todo esto, las papas, papita dulce, quizá las frutillas, la leche, dos docenas de huevo, dos cajas de huevo, porque normalmente nosotros comemos mucho huevo. La comida de Wally. Por acá está lo que son las frutitas, las verduritas que lo que vamos a ocupar este mes. Y eso es todo lo que más o menos usamos en esta semana. Aquí con el calor a flor de piel. Nosotros en la mañana pasamos así con los abanicos prendidos porque en la mañana yo normalmente, durante el día, normalmente yo apago el enfriador, el Easy, porque o si no me sale carísima, carísima, carísima la luz. He escuchado aquí alrededor a mis vecinos que les sale la luz hasta 500, 600, 700 dólares. Un día posteó una vecina que le salió la cuenta de la luz. Es bien cara aquí. Entonces, si yo tengo en el día esas máquinas apagadas, pero sí las prendo más o menos a las 4 o 5, ya las prendo para estar y dormir tranquilos. Entonces, más o menos me sabe salir entre 180 y 200 dólares de la cuenta de la luz ahorita. Y después en el verano, según lo que más o menos avancemos a estar sin calefax, sin aire acondicionado, sin aire acondicionado se llama la maquinaria que está aquí. Entonces, ahorita ya eso es todas las compras que nosotros hicimos, más o menos en esas compras semanales. Nosotros hacemos cada semana. Gastamos entre 290 a 310 dólares semanales. Eso dividimos para 5, las 5 personas que vivimos aquí en la casa. Y más o menos sale a 55 a 60 dólares semanales en comida. Y yo creo que sí nos ahorramos un buen dinerito porque a veces solo saliendo a un restaurante sale 20, 30 dólares por persona según lo que tú comas, aparte de las bebidas, ¿no? Y ya, mis pajaritos, ahorita más tardecitos nos vemos. Voy a tomarme una siestita porque vamos a ver el partido. Vamos a ver si lo podemos poner aquí en la televisión. El partido de Ecuador versus Argentina amistoso. Y pues ahí nos vemos en un ratito. Voy a dormir un ratito porque anoche salimos con mis hermanos a una discoteca que se llama Parceros. Y ahí la pasamos bien y regresamos como a las 3 de la mañana. No nos emborrachamos pero solamente como para ir a pasar un ratito. Salir de la rutina de la casa, ¿no? Entonces aquí estoy en mi camita que todavía no le he cambiado las sábanas. Así que nos vemos en un ratito. Gracias, bebé, familia. Bueno, a la final decidimos quedarnos aquí en casita y vamos a ver el partido aquí en la casa. Ahí está el Messi. Aquí. No, lo grabó. A ti no te estoy grabando, mira, al Wally le estoy grabando. Igual y bien ocupado, bien distraído. Ya me puse pijamita y todo. Déjalo, así es feliz. Ahí están los jugadores que van a representar al país. Caicedo. Argentina. Este domingo por la tarde. Y chuchu. Aquí tienes Diego Martínez para este partido. Decía. ¿Qué estás haciendo, Andrés? Ya. 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 Algo están haciendo con mi persona. Con mis fotos. Bueno, dicen que no va a jugar Messi, así que es más probabilidad de que ganamos este partido. Aunque es amistoso, pero no importa. Comenzó, comenzó el partido. ¿Cuál es tu pronóstico, Andrésito? ¿Ah? Uno, uno. Uno, uno. ¿David? Ecuador gana 2-0. 2-0. El mío es 2-2. Mucho. Aquí en la casa estamos viendo juiciosos. No somos de la calle. En la casa. Hasta ahora no ha entrado. 20 minutos. 20 minutos. No nos han goleado. No nos han goleado. Es que estamos contra Argentina, pues. Ya deberíamos estar bien goleados. Es campeón del mundo Argentina. Es que más claro. Oye, sí, es para abajo. Sí, es para abajo. Es campeón del mundo. Pero si el... O sea, aunque no haya sido falta igual de... Nos goleó Argentina. Pero mira, Andrés, a los 40 minutos. 40 minutos, Andrés. No seas despechado. A 40 minutos aguantamos sin un gol. No, sí está jugando bien Ecuador. Él metió el gol. Sí, el Marín. El Marín. El Marín. El Marín. El Tim Marín. El Di María. El Di María. Ya vas a salir. No, se acabó el primer tiempo. Aquí ya son como las 7 de la noche. Voy a... Voy a echar agüita a mis plantas. Porque últimamente no ha llovido. Entonces, esto lo tengo que volver a poner. Porque cuando Juan... Uy, también me lo han vuelto. Cuando Juan hace el gras. El césped. Esta semana hicieron Juan y Andrés. Mi hijo y Andrés. La semana pasada hicimos David y yo. No, hace tres semanas hicimos David y yo. Entonces, así nos turnamos. Y, bueno, vamos perdiendo ahorita el primer tiempo. A ver cómo nos va en el segundo tiempo. Déjenme clavar esto. Esto yo lo clavo aquí así. Sí. Ahí creo que está bien. Sí. Y, pues a ver. Es Argentina. Es Argentina. Señores. Argentina es un campeón del mundo. Entonces, ahí ya sale. Voy a ver si está bien. Bien posesionado. Oh, también quería mostrarles unos... Unos pinitos que me han traído las ardillitas. Yo qué sé. Las ardillas. Los insectos. Pancho. No sé. Alguien ha traído unas semillitas de pinos. Los árboles, ¿no? Y miren. Aquí me está creciendo. Aquí tengo un pino. Acá tengo otro pino. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco pinos tengo. Tengo cinco pinos, pajaritos. Uy, miren. Estas plantitas se secan rápido y eso que sí les pongo bastante agüita. Vamos a ver que sí está llegando bien. Yo creo que tengo que hacerle un poquito más para allá porque no está llegando a... Ay, ay, me voy a mojar. No está llegando hasta allá, ya, 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 al fondo. Hasta la parte donde está el mazlita no está llegando. Entonces a esto le voy a cambiar un poquito más acá abajo. Uy, tengo que jalarle la presión. Espérenme un ratito. Tengo que soltarle acá. Bueno, ahorita regresamos con el segundo tiempo. Segundo tiempo y con los ánimos por el piso. Segundo tiempo y con los ánimos por el piso. Así. Ahora sí. Ya perdimos. Deje yo que vaya. Ni chance de empatar. Ni chance de empatar. Felices a todos los ánimos. Yo quisiera que México estuviera al lado del Jimmy. Alguien como Claudio Suárez. Como como Valencia. Por supuesto. Como tiene. Alitas, alitas. Alitas, alitas. Salen con carne para que tía. Está ganando un acero. No, no, señora. Por el lado donde siempre recorre Montiel. Atrás con el puto y romero. Tienes que denle, también sí. Ahorita voy a preparar mi desayuno. Y lo que le pongo es jamoncito de pavo. Este es el jamón que también usa mi, usa mi hijo para sus desayunos. Entonces yo le voy a poner más o menos cada cuatro, cada cuatro, ¿cómo se llama esto? Cada cuatro rebanadas de este jamón contiene nueve gramos de proteína. Entonces yo más o menos le pongo unas seis o ocho rebanaditas de jamón. Lo picamos bien chiquito. Ya me tomé mi cafecito. Mi café también me lo tomo con una, con un escupo, con una cucharita de estas de, de este colágeno que ya les había mostrado antes. No le cambia, no le cambia el sabor al café ni, ni le da otro sabor raro porque es insaboro, inoloro también. Uso este aceite en spray de aguacate, cero calorías, cero calorías. Y pues ustedes saben que voy al gimnasio mínimo de lunes a jueves dos horas diarias, ¿no? A veces los sábados o los viernes, depende cómo esté, de ánimo pajaritos. Un puñadito de espinaca, la baby spinach. Todo esto ya está limpio, ya está lavado, ¿no? Esta es la que ya viene lavadita y todo, entonces no, más o menos así porque igual se sabe cómo deshacer. Aquí están mis pajaritos, ¿qué les parece? Ayer ya no les grabé mucho la, ayer ya no les grabé todo lo que pasó con el partido de Ecuador versus Argentina. Perdimos uno a cero, pero, pero les aguantamos, ¿no? Acuérdense que Argentina es un campeón mundial, así que, así que aguantamos, aguantamos. Aunque todo el mundo dice que no jugamos en serio, que ni los argentinos ni nosotros, pero bueno, fue un amistoso y es fútbol, ¿no? Así que ya no les grabé más porque andábamos en la depresión, nos pedimos salditas para comer, porque no quisimos ni cocinar para estar pendientes del partido. A esta mezclita le voy a poner tres huevitos, dos huevos enteros y el tercero solo le pongo la clarita, no la yema. Más o menos estos son los desayunos y las comidas que come mi hijo y como él está todo musculoso, más o menos le sé remedar lo que él come. No exactamente y perfecto, pero él es otro nivel, ¿no? Bueno, mientras se cocina este un ratito voy a aprovechar y les voy a indicar, miren, estas son las comidas que él come diarias, ¿no? Como unas papitas congeladas, que son estas, a veces como las papitas congeladas, pero no siempre. Miren, estas papitas que ya vienen picaditas y todo, solamente las metemos en el freidor, en este. Como come, por ejemplo, 300 gramos de papas, 180 gramos del jamón de pavo que les mostré y 6 huevos. Entonces, el arroz come 450 gramos, la carne come 400 gramos y cuando le hago carne molida, a la carne molida le tengo que añadir 3 huevitos. Pero cuando hago esta, no todos los días. Y mis huevitos ya están casi listos. Hoy, Rita, no le voy a poner las papas porque lo que estoy haciendo es bajando las calorías. Y para poder perder un poquito más de grasa corporal, así se llama. Y ya. Ya debo cambiar de sartén porque miren cómo se pegó el huevito. Ay, ay. Y listo mis pajaritos. Miren, aquí está mi desayuno. Esto es lo que yo desayuno normalmente. Como les dije, tempranito ya tomé mi tacita de café. Estos son mis huevitos. Estos son mis huevitos. Y más tarde, como tipo 12, me como una porción de frutillas con blueberries y yogur, yogur griego, yogur sin sabor, con un poquito de miel. Y más o menos a las 2 de la tarde, más o menos 2, 2 y media, como mi comida, que es bastante carne, un poquito de arroz y ensalada. Y después ya en la noche, si es que hay, me como un pedacito de carne con un tomate picado o si no, solamente el pedacito de carne. Nada más. Es para estar así, miren, puertotota. Bye, pajaritos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga y cuídense.